Una serie de beneficios se les ha dado en el presente gobierno a los policías. Anteriormente ellos pagaban su indumentaria. En la actualidad la institución les ha dotado de uniformes y botas cada año para que puedan cumplir con sus jornadas de trabajo. Informó el secretario de Seguridad General de División en condición de retiro, Julián Pacheco Tinoco. En el 2015 se hizo un ajuste salarial, estamos de acuerdo que fue hace dos años, pero también se han dado otros beneficios que la policía no los tenía como el tema de dotarles de uniformes, dotarles de alimentación y otros equipos necesarios para el cumplimiento de su misión. Asimismo mencionó que se han mejorado muchas condiciones. Se están construyendo nuevas sedes policiales, nueva infraestructura con más comodidades tanto para la policía como para la población de estas estaciones. Teniendo otros proyectos más, precisó el funcionario. Estamos trabajando también para decirle a nuestros policías para otorgarles un bono este fin de año. Esto es aparte de lo que es aguinaldo y aparte de lo que es su salario. Esto pues como una recompensa al trabajo que se ha estado haciendo en estos días, en estos últimos 15 días que ha sido un trabajo de mucha presión, de mucha intensidad y que nuestra policía ha estado comprometida en el 100%. La actual administración afirma su compromiso de seguir brindando seguridad al pueblo hondureño. Para Siete Días en Acción, Marisela Corea.